Bien, nos acompaña aquí un Ford Crestline Skyliner del año 1954. Fue ensamblado en la planta de Massachusetts el 12 de abril de ese mismo año, de 1954, y llegó a Colombia tres meses después. Este carro entró por Buenaventura y fue matriculado en el municipio de Zipaquirá, en Cundinamarca. Esta placa es de la época de 1954. Venían con el departamento y el año de matriculación. Bien, vemos que está presentado en un color coral con el techo en negro cuervo. Así venía el catálogo, la referencia de pintura de la época. Este carro es muy especial porque tiene todos los accesorios de la época que había disponibles para el carro. Aparte de lo que traía originalmente, se le compraron todas las opciones que había disponibles en catálogo. Entonces ustedes pueden apreciar cómo tiene todos los cromos, todos los emblemas, todas las opciones que tenía. Esta parte es bien interesante porque la llanta de repuesto va metida en este kit que se llama el coronado. Simplemente se abre y se saca la rueda de repuesto. Es un toque de coquetería que tenían estos carros en esa época. También se pueden apreciar cómo el diseño de estos años era muy inspirado en la aeronáutica. Esto imita los escapes de un avión a reacción. Recordemos que es la época posguerra, en la Segunda Guerra Mundial, los años 50, el año del optimismo norteamericano, cuando ya ellos habían ganado la guerra y hacían vehículos con estos diseños y sobre todo con esta carta de colores. Vamos a mirar el interior del carro. Entonces pueden apreciar que no tiene paral central. El paral de acá entonces queda completamente abierto cuando se bajan los vidrios. Aquí vemos accesorios que son originales de la época. Miren, este es el trapo original del carro del año 1954. Viene en su caja original. Esta es la luz para utilizar cuando el carro se quedaba varado o había que utilizar la luz. Aquí tiene catálogos de mantenimiento originales de la época. Están con el paso del tiempo. Es de 1954 este catálogo, el catálogo de mantenimiento. Todo se le ha conseguido. Aquí tiene los Kleenex originales de 1954. Miren, esta caja es bien interesante, bien especial. Esta caja se consiguió en Estados Unidos. Es de 1954 y los Kleenex también son de 1954. La acaban de destapar apenas para este concurso. Estuvo 64 años guardada. Aquí podemos apreciar que el carro tiene brújula original que se vendía como accesorio. Tiene también una lupa porque los semáforos en los Estados Unidos van colgados de los cables. Entonces, cuando se acercaba al semáforo, se reflejaba la luz en la lupa y así el usuario podía ver cuándo cambiaba la luz. Tiene adentro todos los colores, los materiales, los cinturones. Todo es original del carro. Este vehículo tuvo un proceso de restauración que tardó 22 años. 22 años consiguiendo las piezas, armándolo. Este es un carro que se construyó dos veces. En 1954 y este año cuando se terminó. Lecasa. Quiero dale te gusta al menos. Quiero acida am프�itti. Quiero. Quiero falta. Gracias.